Llueva o no, las alcantarillas parecen pequeñas fuentes de aguas negras. Habitantes de Villa Fontana, en Tlaquepaque, llevan todo este 2024 con el problema de las aguas residuales. Es una colonia con más de 4.000 casas, donde viven alrededor de unas 13.000 personas. Servidores públicos del gobierno municipal se han estado reuniendo con los vecinos de esta colonia también para solucionar el problema de riesgo de inundaciones, y en esas juntas afirmaron que dieron aviso al personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado para el problema de las aguas negras. Tras una visita de los servidores públicos del SIAPA, nuevamente se pidió una solución. Una de las últimas intervenciones del personal fue el 23 de junio cuando acudió una cuadrilla. Con solo intervenir una de las alcantarillas que desbordan aguas negras, se llenó el camión Váctor del SIAPA. Además, el personal del organismo le echó la bolita al ayuntamiento de Tlaquepaque con el argumento de que el gobierno municipal no les da la autorización para abrir en Valle de la Misericordia y que mientras no se resuelva allá, las aguas negras se van a seguir desbordando en Villafontana. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz